¿Qué tal amigos y amigas de Letras al Mango? Estamos aquí con la banda Paraero Astral y les vamos a hacer unas pequeñas preguntas para enterarnos un poco de su historia, de su nuevo single y para adelantarnos un poco a lo que será su presentación este viernes 26 en la Universidad Católica. Justo hace un mes lanzaron su primer single que se titula Mil veces no y quisiera saber cómo fue el proceso de grabación de esa canción. Grabamos con Carlos Barbacci y él estaba en Estados Unidos y le pasábamos nuestras ideas, le pasábamos como que vemos por Facebook y cuando él vino fue muy rápido todo porque él solamente venía por unos días pero fue muy interesante, nos encerramos todo un día a grabar Mil veces no y salió muy chévere. ¿Y quién de ustedes se encarga de componer las canciones? Bueno, en realidad cualquiera tiene la libertad de mandar su idea pero en general, o sea, claro, en general... Es como que le vamos a poner la ropita al bebé. La intención es que juntas en un ensayo terminemos juntas. Y justamente en el single que lanzaron hace poco ¿se inspiraron en dar algún mensaje en particular? Sí, mucho. Hay algunos personas que no les gusta recibir, o sea, a nadie, ¿no? Les gusta recibir un recaso. Y ya hay... Y a veces no, porque es algo tan insistente que llega un momento en que ya la persona tiene que entender que no. O sea, ya sea experiencia de mujer o hombre, les ha pasado a todos y hemos querido decir en una canción. Estuve viendo en la agenda que subieron a su cuenta de Instagram que van a tocar en Huancayo. ¿Cómo consiguieron tocar fuera de Lima? Bueno, lo que pasa es que tenemos un representante y él estuvo de viaje por allá. Tengo un buen espacio, se hizo amigo del señor y le comentó el proyecto que él tenía con nosotros y al señor le pareció interesante y todo se creó ahí. ¿Es la primera vez que salen de Lima? No, no. Una vez fuimos a Oriquipa. Justo también viendo los demás conciertos de su agenda me he dado cuenta de que bastantes de sus presentaciones son presentaciones que ustedes mismos se realizan. ¿Ustedes creen que es importante para las bandas nuevas organizar sus propios conciertos para hacerse notar? Nosotros le hicimos una especie de necesidad porque estamos juntando para grabar nuestro disco. Y sin querer creyendo ya como que la idea de hacer conciertos comenzó a tomar forma y más profesional porque ya no éramos solamente nosotros, sino también un equipo. Así como también confluyen con bastantes artistas he visto por las redes sociales que también tienen bastante fanaticada a pesar de tener una sola canción como que publicada en las redes sociales. Sí, 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 sí. Le digo, no lo podemos, yo hasta luego no he terminado procesar la acogida que hemos tenido. Sí, yo me refería a... Es por lo mismo de que hacemos eventos. Ah, sí, también. Sí, lo que pasa es que hay gente especial, o sea, hay muchas personas muy lindas y hay unas de ellas nos quieren apoyar en serio y lo hacen. Cuéntenos un poco de cómo será la presentación de su single el 4 de mayo. Bueno, hay muchas bandas y va a ser muy chévere. En serio, va a haber bandas que por primera vez van a compartir escenario con nosotras, como Los Mapaches, y va a ser muy chévere también. ¿Están preparando para la siguiente producción que planean lanzar, supongo? ¿Mil veces no es parte de una producción mucho más grande o es solo un single independiente? No, es parte de nuestro primer disco que va a salir en este año. ¿De todas formas? Sí. ¿De todas formas para el fin de este año? ¿Se viene un videoclip también? Se viene un videoclip y ya estaremos lanzando los videos. Estamos como que organizando varios proyectos este año. Va a haber cosas bien chéveres. Va lento pero seguro. Vamos organizando. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, chicas, y nos veremos el viernes 26 en la Universidad Católica, en el Café de Letras. Y, bueno, nos vemos pronto. Adiós. Chao, gracias. 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 ¡Gracias!